Música Mi trabajo como diseñadora en el programa Pizotón fue el rediseño de los juegos que estructuran este programa. Como dijiste la verdad, te llamaba Hugo Díaz. El paquete de juegos del programa Pizotón está compuesto por 12 juegos. 10 de ellos se le hicieron los ajustes de manera general, que fue la parte de las instrucciones que iban acompañadas del gráfico y el texto. A los otros dos juegos restantes se le hizo el rediseño completo, tratando de buscar dos propuestas de juego completamente nuevas. Música Mi nombre es Ana Villa, soy estudiante de diseño industrial de la Universidad del Norte. Tengo 22 años, realicé mi semestre de prácticas desde el mes de junio hasta el mes de diciembre del 2013. Música Puntualmente en estos dos juegos se trataba de buscar una forma más lúdica y divertida, utilizando materiales reciclados, que los niños tuvieran fácil acceso a ellos junto con los padres. Y se planteó que en estos juegos los mismos niños acompañados de su familia en los hogares pudieran desarrollar los elementos con los cuales iban a jugar. Música Esto le apunta no únicamente a profesionales idóneos con capacidades técnicas muy muy comprometidas y muy reales con su oficio, sino que también le estamos apuntando a la formación de un ser humano con unas altas calidades humanas. Esto implica no solamente hacer hincapié en la excelencia académica y en las acreditaciones en las que la universidad no descansará y seguirá trabajando, sino también en esas otras competencias que el profesional, no importa la carrera que esté estudiando, debe fortalecer. Y me refiero a la parte humanística, la parte de las humanidades. Este profesional debe trabajar para estar a tono con un mundo, con una sociedad que exige ya no solamente aquel buen profesional, sino aquel buen ser humano. Un ser humano sensible, un ser humano comprometido, un ser humano que responde a las necesidades de la sociedad. Tenemos un lema que es educamos para transformar. Esa transformación no se puede quedar en letra muerta. Esa transformación implica en seres humanos y en profesionales activos que impacten y que de verdad, verdad transformen el mundo. Música Este semestre estoy llevando a cabo el proyecto Colorarte. Este proyecto va dirigido a todas las mujeres artesanas del municipio de Shakurí. Este proyecto busca mejorar los espacios donde ellas lavan la palma de iraca para luego tinturarla. Música Mi nombre es Ximena Astorga, estoy en la Universidad del Norte, estudio diseño industrial y me encuentro realizando mi semestre de prácticas aquí en la Gobernación del Atlántico. Música Dentro de los problemas principales se encontraban el ahogo de las mujeres al momento de tinturar, ya que los realizan de manera artesanal con una olla y leña, pues que consiguen ellas mismas dentro del municipio. La idea es mejorar tanto las condiciones donde transforman esta materia prima, como llevar a cabo un producto donde ellas puedan tinturar la palma de iraca, pues haciendo otro, una mejora de pronto de no teñir con leña, sino teñir con gas, sin tener que perder la tradición que ellas, pues vienen llevando desde hace mucho tiempo. Música Todos como estudiantes siempre queremos salir adelante, trabajar en una gran empresa, recibir un salario. De todas maneras es bueno pensar cómo podemos ayudar en situaciones reales, situaciones donde cada día las personas necesiten ayuda de nuestros conocimientos, cosas que aprendimos en nuestras carreras, cómo aplicarlas a la sociedad. Y en mi caso los invito, pues a trabajar con las comunidades, el día a día que los rodea, pues desde sus conocimientos aplicarlos y pues generar una ayuda grande que pueda ser reconocida, tanto a nivel de la comunidad como a nivel departamental y hasta nacional. Personalmente, estos seis meses de práctica generan una satisfacción para mí. El trabajar como diseño en la parte social genera muchos beneficios porque es ayudar, no diseñar un producto por diseñarlo, ni diseñar productos que van hacia la parte industrial, ni productos para ser producidos en serie, sino que generan otro tipo de recompensa que va más hacia el ámbito moral de un diseñador, generar productos o servicios que van enfocados hacia el bien común para tratar de satisfacer las necesidades y pues brindar una mejor oportunidad de vida.